muy bien ya estamos en este vídeo de segundo vídeo de subnautica es un juego independiente únicamente disponible de momento en steam y habíamos conseguido ya en el vídeo pasado que fue hace como un millón de años conseguir esta cosa que es el constructor de biomas o de algo así de constructor de hábitats y estuve buscando un lugar más o menos decente como para poder establecerme y creo que lo haré por esta zona no es lo más hermoso el mundo porque aquí hay un manto coral atravesado pero no encontré otro lugar más decente creo que lo pondré por aquí voy a armar esto que es metal en un mentario lleno perfecto y vamos a empezar con un compartimento de estos normales 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 vamos a ponerlo y a construir ok ok ya está esto y para entrar y te vamos a poner una puerta y no sé cómo carajo se pone una puerta y estos vidrios estos vidrios y que tengo que ir para allá no sé por qué diablos ahorita me va más lagueado que antes porque ha de ver algo que no tengo actualizado ya luego verificaré que es lo que no hace falta por actualizar y en esto vidrio según yo tengo cuarzo si tengo mucho cuarzo tengo mucha mucha basura bastante basura de hecho voy a deshacerme del metal vamos a hacer titanio con todo el metal refluxable que tengo y necesito sí 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 necesito comida tengo una barretta energética y lo que no tengo es agua no eso está mal eso no es algo puedo cocinar estas basuras que tengo aquí los flotantes no no sé para qué me sirvan los flotantes debería ver los escaleros tengo estas cosas aquí pero no sé para qué sirvan así que creo que los voy a dejar hay que flotantes porque no estoy muriendo porque necesito agua y no tengo con qué hacer agua necesitaría cloro pero no tengo cloro para hacer agua vamos por un un aerosaco qué te pasa cabrón no sé si fue una buena idea dejar esas cosas ahí no estoy seguro necesito aerosacos de estos porque estos mágicamente producen agua porque sí un boomerang sí otro boomerang no ven acá boomerang los boomerangs son para comida y ahora sí vamos a primero el agua que es lo que me va a matar si no hago si no tomo porque sin agua no hay vida acuérdense de eso bueno no no es suficiente pero de momento está bien vamos a cocinar estos boomerangs que de hecho no necesitaba hambre no tenía tenía me genera agua si me quedo un poquito de agua bueno bueno bien así vamos a a construir esta cosa que ahorita mismo no recuerdo dónde dónde la coloqué a ver aquí está esto tiene que haber una zona alta eso de ahí me parece que es si es esta zona alta así que por ahí debería estar esto sí pero antes necesito el estúpido vidrio para poder hacer la estúpida escotilla si no para qué carajos vine por acá aparte de evitar morir por sed tengo para hacer vidrio no aquí lo tengo pero aquí sí tengo tengo un montón así que vamos a voy a quitar el plomo de momento creo que no lo voy a necesitar y ahora sí vidrio puede ser dos de vidrio creo que no sé cuánto voy a pedir si larguemos de aquí qué cosas me van a matar algún día estoy seguro a ver a ver ahí está eso aquí está la zona que digo que está alta ahí está sí no está tan lejos se alcanza a ver bien la misión en este vídeo será investigar estas dos zonas lo que tiene que haber cosas ahí para conseguir eh ok antes de voy a revisar eso porque puede que encuentre planos interesantes para construir cosas ahorita esta cosa necesita un panel solar y para mi diversión necesito cuarzo ¿tengo cuarzo todavía? me parece que sí ¿no? necesito el... esta cosa ¿por qué necesito generar energía para la habitación? porque si no, no va a haber este... no va a haber luz ni... ni oxígeno necesito construir también una... ¿qué es? una baliza una... un transmisor para que... para tener una señal que me diga dónde... dónde está la... la... el refugio así como esa señal pero en lugar de la cápsula que sea el refugio ahí está eso ya vamos a empezar a vivir como Dios manda eh... debajo del agua construyamos esto y ya está Brasil abajo perfecto si, si, si muy bien no es un lugar sumamente hermoso como para vivir pero... es más amplio que la cápsula ¿no? ya es una ventaja y vamos a construir... esto ah... necesito mucha basura para hacer esto necesito... fabricador no, primero quiero estas... taquillas a ver en el almacenamiento ¿cuál es mejor? ¿caquilla de pared o taquilla? voy a hacer... a ver... taquilla si, de momento todo está muy... muy grande porque... bueno, muy chico porque eso lo puse aquí ok y aquí puedo ya empezar a guardar basura si, perfecto nos vamos a guardar toda la basura del mundo aquí ya luego... haré más cosas y... organizaré bien esto pero de momento solo quiero guardar basura para poder continuar con... la investigación eso está bien si, tengo algo allá afuera no estas pendejadas que... que les gusta matar gente ok pues, larguémonos voy a ir rumbo... puede ser más cerca voy a ir hacia allá primero a ver que... que encuentro y de paso voy a ir recogiendo materiales porque siempre es útil debería de ir escaneando también ok, ya llegué a la cápsula... salvavidas y vamos a ver que... que encontramos aquí adentro caja de datos botella de ultracapacidad supongo que es de oxígeno aquí hay algo... no puedo abrir eso... ok... aquí hay algo que se pueda escanear... eso de aquí... fragmento de deslizador submarino que me... servirá para... construir un deslizador submarino obviamente... y para movilizarme... para moverme más rápido... más metal... de basura... para arriba... para arriba... ok... debería de haber una especie de... iPad... por aquí... que me indique cuál fue el destino... de los pobres hombres que quedaron... que cayeron en esa cápsula... pero no encuentro el iPad... ahí está el iPad... no aparece pero sí ahí está... vamos a leerlo... ok... parece que no les fue tan bien... porque... según... la de esta cosa habían... su... el deslizador no estaba... se había destrozado... ¿no? que no sirvía el... deslizador submarino... ok... no encontré gran cosa en esta zona... ya puedo quitarme esto... eh... ¿cuál es? la 3... no puedo quitarme esto... y lo que tendría que... buscar sería... allá... voy a ver... si puedo llegar hasta allá... uy... plata... qué bien... son esas cosas súper raras... bueno... no tan súper raras... pero sí... necesarias... voy a nadar hasta allá... y si encuentro más... a ver qué... qué se puede escanear por aquí... hoy mira lo que me encontré aquí... un pedazo de algo... un pedazo de nave... estas cosas son... sitios... bastante importantes... porque... ahí puedes... escanear muchas cosas... y... adelantar... algunos objetos... ¿no? para... para construir... fragmentos de varias vehículos móviles... no sé qué hacer eso... otro... una santifuela... así... sabía... ay... hija de su puta madre... cómo me la quito... sabía... sabía que eso iba a pasar... no... lo vi... dije... qué es eso... qué pequeña criatura tan interesante... y se llama sanguijuela... qué podría salir mal... todo salió mal... ahí hay otra... me... me rondan esas porquerías... a ver si no me matan... hay que estar atentos... para cuando se acerque... ya tengo... toda la información... para el... la bahía de vehículos móviles... no sé para qué sirva eso... pero... eh... lo tengo... ay... ya cuando tengo algo... completamente... escaneado... y lo vuelvo a escanear... me dan... titanio... perfecto... deslizador submarino... que no ya tenía uno... un fragmento de esa cosa... puta sacanjuela... acércate hija de tu puta madre... te pico eh... te pico... que te fileteo... 30 segundos... ok... vamos a investigar... esta cosa completamente... emergency... severe... dehydration... detected... ok... ya... a ver si no me muero por... deshidratación... que no tengo agua ahorita... debí... procurar estar... al 100... pero voy a... intentar investigar... esto súper rápido... y... si... veo que no me alcanza el tiempo... no... voy a correr... nadar... lo que sea... para... para buscar agua... para conseguir agua... voy hacia allá... y regreso... y... que es eso... era lo que... estaba viendo... no me acuerdo, no me acuerdo si este era el que estaba investigando, pero ya que estamos aquí, a ver, primero vamos a, ya que está esto aquí cerca, vamos a escanearlo, tanta cosa, a ver si se deja la porquería, pero hay anejo, ah, puta, miro, trajan de fuga, qué porquerías, bueno, a ver si vamos a investigar, creo que si eres en donde estaba, no, yo pienso que tal vez, puede, puede ser que sí, ah, me lleva, hay algo muy útil aquí, puta, otra sangricuela, ah, pero primero vamos a salir a la superficie para el origen, ¿no? ¿Cuántas sangricuelas hay, wey? No mames, que vengan, yo aquí les meto esos más perrasos, fíjate de su puta madre, te las maté, te maté, te maté, tú también te quieres morir, tú también, hija de, ¿qué eres? Una sangricuela, un gusano, ya, están todas muertas, las puedo escanear ahorita que están todas muertas, más por los doles, chiquitas sangricuelas, la cosa más molesta que he visto en mucho tiempo, ya, como si fuera el último, ¿verdad? Esperemos que sí, y ahora sí vamos a oxigenar esto, y vamos a investigar esta zona, con la esperanza de encontrar muchos, muchos, muchos planos, cargador de baterías, bueno, será útil después, fragmento de deslizador submarino, perfecto, ya tengo el deslizador submarino, muy bien, muy bien, esto es muy bueno, ya me puedo mover más rápido cuando puedo construir esa cosa, creo que me alcanza con lo que tengo de, de, aquí había una sangripele, así de huevo, bien, lo que tenemos aquí, esto es cargador de baterías, ¿no? Fragmento del cargador de baterías, banco, todo, todo lo que sea, fragmento de bahía, ya sí lo tengo, ya no hay nada más por aquí, parece que no, ok, largémonos aquí, que si no me voy a morir, prende eso, no te mueras, bien, perfecto, ya tengo el, el, todos los planos para hacer el vehículo, así que vamos a hacer ese vehículo, vamos para allá, ahorita que estuve yendo, pero ya había visto un, una cosas por aquí, así que vamos a ver si no, también hay fragmentos por aquí, es esta cosa que también está hundida, así que esperemos que haya más cosas para investigar aquí, esto es papelera, ya la tengo, ¿no? Sí, esta cosa de aquí la puedo escanear, ¿para qué? No sé, igual me sirve para algo, ¿no? Bueno, voy a llevar el metal del sable, y ya no hay nada más, parece que no, a ver, los sacos me los voy a robar, porque luego necesito agua, y sin agua me muero, muy bien, entonces como ya no hay nada más por aquí, o parece que ya no hay nada más, vamos para construir cosas, ¡aléjense demonios del mal! ¡Ah, sí los ahuyenta! ¡Qué chido! Por alguna razón me venían a atacar todas esas cosas, los lampareé, y se, se les dio miedo, sí, ¿puedo matar? No sé, bueno, bien, vamos a construir rápidamente el desplegables, el desplazador submarino, el desplazador submarino, ¿qué más aquí? Bahía de vehículos móviles, baliza, eso lo necesito también, traquilla impermeable, y graveisfera, aquí está, gravedad artificial para tener objetos pequeños, interesante, tengo un nuevo mensaje, ahorita lo leo, ya lo puedo quitar, ahora sí, este que lo estaba usando para llegar al, a la zona esta, necesito hongos, necesito cobre, necesito, hijo, va, 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 creo que tengo cobre de aquel lado, ¿no? Déjenme, reviso rápido si tengo todos los materiales para construir esto, si no, pues ya, ahorita lo busco todo rápido, oh no, eso no es bueno, 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 el motor nuclear, el reactor nuclear, lo que sea del, del Aurora, dicho me había llegado un mensaje que decía eso, de que, de que al parecer la cosa, iba a, a estallar, y estalló, lo cual, según entiendo va a ser problemático porque, va a aumentar los niveles de la radiación, así que, en teoría debería de buscar, conseguir un fraje anti radiación, si, en teoría, a ver, tengo cobre aquí, ¿verdad? ep, 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 tengo mucho cobre, necesitaré esto, voy a dejar, el titanio, necesito esto, necesito hongos, listo, hongos, ácidos, para hacer las baterías, cobre, creo que ya con esto me, me alcanza para hacer el deslizador, también ya que estoy aquí, voy a hacer el, tengo para hacer un tanque, de oxígeno más grande, ¿no? primero, lo importante, necesito, que son desplegables, esto, batería, lubricante, y alambre de cobre, ok, y para la batería, ya tengo, alambre de cobre, perfecto, lubricante, cloro, depósito de sal, y muestre, coral común, oh, interesante, el cloro me sirve para hacer agua, sin la necesidad de los aerosacos, estoy hablando de aerosacos, ya que tengo aquí los aerosacos, vamos a hacer los agua, antes de que se echen a perder, porque aquí las cosas se echen a perder, realismo mágico, y ya, ¿qué más? ahora sí ya puedo hacer el desplegable este, ¿no? sí, y ya está, un, un deslizador, genial, este lo voy a poner en el 5, el constructor de hábitas lo voy a quitar, ya me puedo quitar esto, de hecho, porque si ya tengo un, un deslizador, eso es más rápido que el deslizador, así que lo dejo, esto lo dejo también, y tengo, vamos a ver el mensaje, nadie me cante, pues si, pues si, Necesitamos de ayudar Que pedo Que pedo, muy bien Quiero ver Porque se supone que hay agua Según estuve viendo Donde hay como niebla Hay agua, si obviamente hay agua Lo que hay, este Tierra Que según donde hay niebla Creo que por allá va a haber tierra Creo, según Según estuve yendo Muy bien, ahora si, vamos al Al siguiente punto Como apago la luz Vamos a para allá, ahora si Ya cobré eso, no Super, super rápido Bien, ahora si, vamos para allá Vamos a ver que cosas encontramos Y por ahí estaríamos terminando Este segundo video Así que vamos para allá a toda pastilla Esto usa baterías eh, así que Cuidado Hoy me llegó otro mensaje, ya de regreso lo veo ¿Qué son esas cosas? Son como... Cenóforos, ¿no? Más o menos Son como aliens, ¿qué es esto? Eh... Sí, 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 sí Sistema de cañería alienígena Ok Entonces, ¿aquí hay aliens? Eh... Obviamente Obviamente aquí hay aliens, por ejemplo Todas las cosas que me he estado comiendo Son alienígenas Evidentemente Lo que me preocupa es la radiación Me voy a morir, ¿me voy a morir? ¡Me morí! ¡No mames! Me morí, perdí parte de mi inventario No puedo creerlo que me haya muerto por... Esta cosa es más lenta que el... Ah, ya... No hagas bilis Entonces, vayamos de... Regreso a la cápsula También debería de construir un... Aló Un taller para la... Para el hábitat El hábitat, entre comillas Porque está bien pinche cucha Sigo pasando más tiempo aquí que en el hábitat Pero, eh... Eso se cambiará poco a poco Espero Pero sin malla Malla de fibra Otra de malla de fibra Y necesito plomo Estos dos de plomo Espero que quise el plomo, por favor Quise quise el plomo Y... Es aquí, ¿verdad? Ahí están Ya tengo unas hermosas mallitas Ahí están Traje forrado de plomo Si la radiación no me mata Me matará el plomo No menos que ya soy adulto Botella O2 De alta capacidad Botella O2 Estándar No, ¿cuál? ¿Qué botella tengo? Justo ahorita Botella O2 Estándar ¿Puedo hacer una de alta capacidad? Botella O2 Vidrio, titanio Y mineral de plata Si puedo hacerla Pero, creo que no voy a tener vidrio Suficiente, no Ok Entonces, ahora sí Vamos al... No voy a pasar todavía Voy a... No voy a ir a esta Voy primero al de acá Que está más cerca, de hecho Es que vamos a la aventura otra vez A ver si no me muero Perfecto Ya que estoy aquí La aurora Era la aurora Ya llegué a esta zona Vamos a usar el S para bajar más rápido Porque si no me voy a atar un montón Desde aquí se ve el PDA Ah, no, no es el PDA Ah, sí, es el PDA también ahí Esto que me da A letras ultra deslizantes Bueno, supongo que para aumentar velocidad Y... Y datos de cosas Ok... Un plomo Hermoso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Basura? Eso parece un... Ah... ¿Qué parece esa cosa? No sé, pero... ¡Viene a mí! ¡Déjame a su puta madre! ¡Ven, cabrón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven que te remanó! ¡Ven que te... Te fileteo, eh! Te fileteo No sé qué era esa cosa No me hizo daño Al contrario, yo no hice daño Había más cosas aquí perdidas Ahorita... A ver... De lo poco que entiendo del juego O que sé del juego Ya... Ahorita lo más interesante sería buscar... Tierra Si te parecen como canichitas de mar Como un tipo de esópodo O un crustáceo, pues Ahorita, según entiendo, lo más interesante sería encontrar tierra para encontrar... Otro tipo de planos Porque aquí... Supongo que más o menos los planos... Son más o menos iguales que los que ya tengo, ¿no? Por ejemplo... Esto es metal Eso no... No, no... No debería descansarlo O tal vez sí ¿Se puede descansar esta cosa? ¿No? Lo que sí debería hacer es buscar el... Hacer la... La... New blueprint acquired No mames... Ya me quedan cuatro segundos... Lo voy a volver a morir... ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estáis hablando en serio? No... Sí... 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 ¿Cómo sale volando? Ya te lo he olvidado de lo que les estaba platicando... Seguramente era muy interesante... Se bugeó esta cosa... Que luego pasa... Que la de esta cosa se bugea... Que las cosas del inventario se bugean... Uy... Aquí hay algo adentro... Vamos a ver... Explorando... No había nada más... ¡Órale cabrón! ¡Órale! A ver... ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda hijo puta? A ver... Regresa... No destruimos un planeta no más porque sí... No más porque somos débiles... No para nada... Eh... Creo que aquí no va a haber ya gran cosa... Como digo... Lo que entiendo es que ya debería de... De buscar tierra... Para encontrar... Cosas más interesantes... Entonces... Vamos a... Ir... Vamos a ir para allá... Ya que tengo el track anti-radiación... Vamos para allá... Oye... Ya llegué a la... Hay que estar más lejos... No sé por qué... Ok... Ya llegué a la cápsula... A ver si hay algo interesante por aquí... Eh... Nada más que como entro por aquí... ¿Cómo carajos? ¡Entro! Eh... 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 ¿Tiene que saltar? ¡Para arriba! Ok... Entré... Hay algo aquí... Bueno... Supongo que lo interesante debería estar abajo... ¿No? O sea... Como no puedo entrar... Por obvias razones... No puedo entrar... Vamos si puedo... Hay algo ahí que... A ver... Había algo que... Le podía dar a esta cosa... Ahí está... ¿Qué obtuve? Reclamo de criaturas... No sé para qué sirva eso... Debe ver si hay algo aquí abajo... Puede que haya algo... Puede que no... Aparte del... De los horribles ministerios que pueden... Pueda ver en... En las profundidades... Del océano de un planeta desconocido... No sé si sea desconocido para el tipo... Pero para mí... Al menos lo es... Aquí hay árbol Z... Esta es una clara referencia a Minecraft... Esto es Minecraft pero en el futuro... Claro que son... Claro... ¿Cómo no? No tiene pinche lógica... ¿Esto qué es? Un huevo... Un huevo de criatura... Estas cosas me... Se ven bien... Locas... Te las rayas... Me recuerdan cierta... Cierta forma a los cenóforos... Aunque realmente no tiene nada que ver... Voy a morir... Porque esta pinche basura... No... No sube tan rápido... Como el... El deslizador... Bueno... Esta cosa que flotaba... Si llego... Si llego... Llegué... 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 A huevo... Bien... Muy bien... Voy de regreso a la cápsula... A mi cápsula... Voy a ver si puedo... Craftear algo... Y si no... Pues ya... Ahí lo... Ahí terminaremos... Este hermoso video... Ok... A ver... Todavía... 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 Va a haber flotante... Esto como punto de inicio... Fue un sistema de tubos... Mmm... Interesante... No sé para que sirva... Pero... Eh... Interesante... No... A ver... Primero... Quiero esta cosa... El... Baliza... Alambre de cobre... Para que la baliza... Para ya... Señalar donde está la... El... El... El hábitat... Eh... No... Desplegables... Es esto... Perfecto... Esta es la baliza... Y ahora... Quiero... Un... Ah... Puedo hacer eso también... Las aletas... Super... Supervergas... ¿Dónde están las aletas supervergas? No sé... ¿Dónde están las aletas supervergas? Vale... 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 Eh... Sí... 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 Cállate... Me voy a morir de hambre... De pedo... ¿Tengo comida? ¿Puedo hacer comida? No lo tengo para hacer comida... Ahorita... Ahorita lo arreglo... Pero primero... Quería hacer... En este tanque... En este tanque... El tanque... Vidrio... Necesito dos de vidrio... Me lleva... Botella... Y mineral de plata... De plata no lo traigo aquí... Yo creo que tengo plata... O ya lo habré perdido... No me va a alcanzar... Vídeos... No... No me va a alcanzar... Bueno... No es ni modo... Yo creo que... Aquí lo estaré dejando... En el siguiente vídeo... Lo que intentaré... Eh... Lo que había dicho... Buscar tierra... Al encontrar tierra... En teoría las cosas deberían ir... Empezar a ir más... Más locas... En línea de poder encontrar cosas... Más interesantes... Sobre todo para el refugio... Bueno... El hábitat... Ok... No... No... No acabé de leer... Todo lo que decía... Bien... Ahora sí vamos a colocar la baliza... En esta basura... Creo que no sé... Cómo... Carajo se pone... A ver... Tengo esta cosa... Tengo esta cosa dije... Lo pongo aquí ya... O es por fuera... Eh... Aquí se queda... Muy bien... Bueno... Eh... Bueno... Está bien... Ahí está la baliza... Ok... Le puedo poner nombre... Le puedo poner nombre... Le puedo poner nombre... O algo así... Que diga... Uh... No... Parece que no... Ok... Esta cosa es más útil... De lo que pensaban... Pero de todos modos... Qué pedo... Bueno... Pues... Eso es todo por este video... La verdad es que está... Interesante... Creo que tan largo salga... Porque voy a cortar muchas cosas... Así que... Me... Pero bueno... Creo que es... Les ha divertido... El... El... Lo que les guste... El juego... La verdad es que está interesante... Voy a ver... Qué es lo que pasa... Por qué... Me da tanto lag... Ya... A lo mejor tengo algo... Que no está bien actualizado... Yo que sé... Y ya veremos... El siguiente video... Será ir para allá... Que según entiendo... En este tipo de zonas... Hay tierra... Porque... Allí... Es el único lugar... Así como... Con niebla eterna... ¿No? Justo ahí... Bueno... Ah... También podría ser por allá... Pero irá allá... Así que bien... Pues... Eso fue todo el momento... Y nos vemos... La que sigue...